En una postura cómoda, natural en ti, cierra los ojos. Pon tu atención en tu respiración, en cómo entra y sale el aire de tu cuerpo y simplemente respira. Siente o percibe cómo al inspirar tu corazón se abre y cómo al expirar tu corazón se expande, inspira y expira. Música Y te rindes a ese fluir, a ese movimiento de inspiración y de expiración, de apertura y de expansión, para ser amor, sintiendo cada vez más y más paz. Música En tu corazón totalmente expandido sientes como un pequeño sol de un profundo color dorado oro, comienza a pulsar y a pulsar hasta abarcarlo en toda su totalidad, hasta abarcar el latido, hasta abarcar el estar vivo. Ese sol, tu sol, tu rafa, pulsa y pulsa en ti, con poder, con expansión, y sientes tu inmenso calor. Música 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 Cuando el sol brilla y brilla. Una chispa se despierta en tu jara, una chispa se despierta en tu jara, en tu poder de crear la realidad. La chispa color rubí comienza a danzar y danzar, iluminando tu vientre, tu jara, tu ADN, desde donde la vida surge, como vida, como deseos, como sueños y anhelos. Música Y permites ser rubí, permites la vida en ti. Música 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 A medida que esos dos soles, el dorado y el rubí, se expanden, cobran fuerza y poder, se comienzan a entretejer, y en ese momento otra chispa, zafiro, de gran intensidad, comienza a despertar, una parte de tu visión, la que es tu claridad. Y toda tu mente y conciencia, comienzan así a brillar, en ese zafiro estelar. Música Tras anclar los tres rayos en ti, eres testigo de cómo comienzan a entrelazarse, a entretejerse entre ellos, danzando, creando un tejido que unifique el deseo de tu corazón, de tu alma, con tu poder creador, y con esa claridad de todo poderlo lograr. Un tejido muy real, en tu cuerpo, en tus cuerpos, entre tus células, entre esas conexiones, que son como se unifican las galaxias en arriba. Eres consciente de ello, de esa nueva conexión, y permites el proceso. Música 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 Los rayos danzan en poder, y un estallido provoca que seas así absorbida, que seas así absorbido, hacia el interior de ti mismo. Llegas a un lugar mágico, muy especial, un lugar atemporal, un lugar dentro de tu corazón, que siempre en ti existió, pero olvidamos que ahí estaba, y desde donde se puede, lograr anhelos del alma, el hacerlos realidad, materia tan terrenal. Es de una pura luz blanca, brillante, como si fuera escarcha, pero es cálida, es abrazo, es donde habita tu alma, y se presenta infinita, esa luz que es tan bendita. Y ves allí que te esperan, ves a alguien, y te acercas. Música Al acercarte lo ves, ves a Yeshua, como el hombre que vivió y que sintió, lo grandioso del amor, en la tierra, en la materia, y al verte así sonríe, te saluda y te ofrenda. Bienvenido, bienvenida, hermanos amados y honrados, aquí así me presento, como tú, un ser humano, nada de maestro o guía, nada que sea así, un matiz de adoración, o lo que es separación. Que este encuentro así sea, de total fraternidad, de lo que es compartir, de cómo se vive en la tierra, y cómo se puede vivir. Yo fui un hombre feliz, siempre supe mi propósito, no hubo velo que impidiera, que nada yo lo supiera, pero fui tan afortunado, con iniciaciones antiguas, y sí, había disciplina, pero también el asombro, el experimentar en la tierra, el juego de la materia, y el poder del ser humano, para alquimizarla, modificarla, crearla y manifestarla. Viajé, reí y lloré, y también mucho amé. Fui un hombre muy real, con vida tan familiar, y esa otra parte externa, que acepté así transitar. No es momento de mi historia, sino que soy el testigo, la puerta, el aliento divino, a que sea en ti mismo, ese poder discernir, ese poder desear, ese sembrador de vida, y la puerta necesaria, que es la pura claridad, para poder caminar, y tus sueños, alcanzar. Así que este es el viaje, activar ese poder, que nunca dejó de ahí estar, para toda la humanidad. Yo solo soy el sostén, tú serás quien crearás, tú la vida sembrarás. Tras estas palabras, te invita a sentarte en el suelo, mirando ese horizonte sin límites, y sientes en tu interior, que debes así permitirte, el ver, y así el escuchar, que hay ahí ya para ti, que hay ahí de tu verdad. Se escucha así una voz, Jesua sonríe callado, tú lo miras extrañado, pero escuchas la voz, y esa voz eres tú mismo, tu alma que así te habla, y te invita a creer, que esa pura extensión, de luz blanca inmaculada, que sea como una gran pantalla de cine, de tu vida, donde veas que hay en ti, donde veas realidad, donde veas que cambiar, que te gusta, que detestas, que deseas en verdad, como ser único, original. Toda tu vida, ahí pasa, delante de vuestros ojos, para que seas consciente, de aquello que te hace feliz, de aquello que hay que aceptar, y aquello que hay que soltar. ¡Gracias! 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 Tras verte así proyectado, en ese lugar sagrado, Yeshua eleva mano al cielo, y todo lo que ahí se presentó, se evapora en luz del sol. Ahora, escuchas de nuevo la voz, ahora frente a ti, está, un lienzo donde crear, páginas sagradas en blanco, sostenidas por el acasa, y tú eres el color, eres esa palabra, eres pinceles del alma, y te dices, qué deseas, en profunda honestidad, qué deseas, en verdad. Créalo, así en tu alma, créalo, escríbelo, sé, tú quien escriba el guión, que ahora va a ser tu piel, tu experiencia, y tu acción. No te quedes en pequeño, sueña alto, eleva el vuelo, eres un ser creador, reescribe ahora tu historia, tus registros se aperturan, para cerrar lo que pesa, y que esas páginas sagradas, tú seas, desde tu vida, desde el humano que eres, quien escriba nuevas vías, historias, deseos, matices, aromas que respirar, y tierra para abarcar. No limites tu poder, que deseas en real. No limites tu poder, no limites tu poder, y la pierna, y la pierna, y la pierna, y la pierna, que ahora va a ser tu piel, y la pierna, el agua, y la pierna, y la pierna, y la pierna, Amén. Mientras así reescribías lo que será ahora tu vida, mientras eras el color en ese tejido humano, en esas conexiones neuronales, en tu cuerpo todo era proyectado. El oro, rubí y zafiro iban así programándose para esta nueva vida, para esta determinación, para esta elección de tu alma, tu yo soy, fundiéndose en tu humanidad, aperturando el camino para hacerlo realidad. Y eres testigo directo de cómo lo que es escogido, en ese plano etérico, es real ya en tu cuerpo. Tus células, tu mente, el latido, lo saben, ya es conocido, cuál será ese camino que deseas para ti, que deseas ya vivir, y te abres a recibir. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez finalizado este momento sagrado de recrear una vida, todo lo que hayas visto, o sentido, o imaginado, o soñado en imposible, se transforma en un objeto, que posees ya en la tierra, en aquello que tú tienes, que te gusta, y es sentido, como hermoso, como un mimo. Lo ves así entre tus manos, y Jesua las pone sobre ese objeto, y te dice ahí a tu lado. Busca este objeto, busca este objeto en tu vida, ya lo tienes en tu hogar, en tu templo terrenal. Ahí está el poder, de lo que deseas lograr. Tenlo así junto a ti, otórgale un gran lugar, simbólico en tu danzar. Si decae la voluntad, ve a él, tómalo entre tus manos, y respira lo sagrado. Vuelve siempre que desees, yo estaré aquí esperando. Pero que sea este día, el punto de inicio en tu vida, para crear ya tus sueños, para transitar la tierra, con sus matices contrarios, pero en ti, unificados. Que sea así ese objeto, el timón, el rumbo, la dirección, la claridad entre brumas, para que ahora se inicie la vida, por tu alma soñada, y por tu humanidad creada, para ser gozo y placer, alegría y amanecer. Mis manos son ya tus manos, y el camino es aperturado, lo decreto en humano. Recuerda que es el inicio, no es llegar ya al destino, pues al iniciar y avanzar, encontrarás la vida, la terrenal. No limites vivenciar, y sentir, sembrar la vida, y ser feliz cada día, alcanzando ese fin, lo ansiado, para ti. Tras estas palabras, vuelves a sentirte en tu corazón de sol. Tú recuerdas qué objeto, es ese gran talismán, donde está ya tu crear. Integras lo ocurrido, lo visto, lo visto, y lo que es destino. Integras nuevas conexiones, que tu cuerpo ha establecido. Revives las páginas en blanco, que tú mismo has escrito. Lo integras, y ahora ya sabes, que deseas en el alma, y sabes que iniciarás, y todo lo lograrás, pues creado fue en ti, y no existe error ahí. La claridad se perdió, y ahora brilla más que el sol. La claridad se perdió, y ahora brilla más que el sol. La claridad se perdió, y ahora brilla más que el sol. Vuelves a poner tu atención en tu respiración, en cómo entra y sale el aire de tu cuerpo, ese aire que sostiene la vida. Te haces consciente del espacio en el que te encuentras, de tu realidad, y ahora brilla más que el sol. De tu realidad, de tu presente, mientras sigas respirando. La claridad se perdió, y ahora brilla más que el sol. Sientes cada parte de tu cuerpo. Sientes cada parte de tu cuerpo, de ese cuerpo renovado. Las sientes, las mueves muy suavemente, y cuando lo desees, abre los ojos. Seguire. No. 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 Gracias por ver el video